Nueva York, uno de los abogados de Joaquín el Chapó, Guzmán, Eduardo Valarezo, preguntó hoy en su cuenta personal de Twitter al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, si no se arrepentía de haber extraditado al Chapó a Estados Unidos, donde está siendo juzgado. Enrique Peña Nieto siente haberlo enviado aquí, preguntó el abogado. Abogado ecuatoriano en la defensa de, el Chapó. Efe la semana pasada la defensa del Chapó, que está siendo procesado en la ciudad de Nueva York, habló de supuestos sobornos a presidentes de México, lo que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto negaron. Jesús, el rey, Zambada García, testigo en el juicio por narcotráfico contra Joaquín, el Chapó, Guzmán Loera, acusó también ayer al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa, así como al que fuera secretario de Seguridad Pública de la capital mexicana, Gabriel Regino, en esta nota, juicio del Chapó Enrique Peña Nieto. ¡Gracias!